Ya hablo Lindo Medina, en nombre de Sesteto, un saludo para el amigo Tener Zapata. El inicio de Sesteto de Juventud se llevó a cabo en el año 1962, en la parroquia 23 de enero de Caracas. Bueno, una inquietud de muchachos jóvenes en la época, y nos fuimos haciendo músicos a través de recorrer el tiempo, porque desde que se inició Sesteto, nos iniciamos con mucho trabajo por delante, sobre todo hacer los números, las entrevistas, los viajes, enfrentarse a un público que muchos no lo conocen, como el de las relaciones públicas, las entrevistas de prensa y radio, eso lleva un trabajo. Yo nací con esa facultad y me tocó echarme el escaparate encima para cubrir todo ese tipo de trabajo. Hasta el sol de hoy, que ya estoy en retiro porque están los que me van a suplir a mí, mis sobrinos, están mis hijos, están los primos, está toda una familia prácticamente. ¿Qué recuerda al maestro Tabaquito? Con Tabaco grabó 16 LP con el Sesteto. En Venezuela muchos éxitos, después lo suplantó Nexo Nava, que ya todo por través de su disco lo han conocido, y también buena persona y cantante, respetuoso de las normas y la mítica que se creó en el Sesteto. Maestro, muchas gracias y bienvenido a Colombia. Gracias.